Que ha sido una jornada negra, tristemente, una jornada triste, una jornada difícil, porque se confirmó el asesinato de una joven, todo apunta a que esto fue un femicidio, ¿no? Esto se ha dado en el departamento de Las Heras, están todavía investigando, hay una persona detenida y habrá que ver qué responsabilidad tiene en este caso. Y te diría que está bastante encaminada a la investigación y resta resolver en realidad si esta persona es imputable o no. Pero vamos desde el principio, esto ocurrió en el barrio Espejo, ubicado en Las Heras, al norte de Las Heras, cerca de la zona industrial. Aproximadamente minutos después de la una de la tarde, esta chica, Dayana Abayay, es encontrada por una vecina. Ella estaba en la calle, gravemente herida, tenía muchas heridas de arma blanca. Estaba consciente, estaba semidesnuda y le alcanza a decir a esta vecina que la encuentra que, bueno, había sido atacada por una persona en su domicilio en un intento de abuso sexual al cual ella se resistió. Inmediatamente, obviamente los vecinos hacen lo lógico que es llamar al 911, llega personal policial al barrio Espejo, llega personal de ambulancia. Dayana es trasladada al hospital central donde queda internada en terapia intensiva, tenía múltiples heridas de arma blanca en la cabeza, en el pecho, en la mano izquierda, en el tórax. Queda internada y termina perdiendo la vida, lamentablemente, cerca de las 20 de ayer. Ya informan que los médicos no pudieron hacer nada para salvar su vida. En paralelo o antes de eso, la investigación avanza rápidamente. ¿Por qué? Bueno, porque los vecinos apuntan a otra persona que vive en ese barrio como el autor del hecho, a un joven de 20 años, identificado como Sebastián Salomón, que vive en un corralón ubicado a pocos metros de la casa de Dayana Abayay. Va personal policial y detienen a este joven, que además estaba empapado en sangre, tenía toda la ropa con manchas hemáticas. Según dijo personal policial o según la información oficial de la policía de ayer, en el momento de su detención, el joven admite haber cometido el hecho e incluso él mismo dice que intentó abusarla sexualmente y hasta señala el lugar donde habría arrojado el arma homicida. Va personal policial a este lugar, que es en el interior justamente de ese corralón, debajo de un vehículo que estaba estacionado, y encuentran ahí un machete, que según nos decían ayer, es de importantes dimensiones y también tenía manchas de sangre. Obviamente todo esto está siendo peritado para terminar de determinar si esta sangre es la de la víctima, lo cual confirmaría que se trata del arma homicida. Y hacemos una aclaración acá, lo que haya dicho este joven a la policía no tiene ningún tipo de validez en el expediente. Lo importante es lo que él declare delante de la fiscal, pero ya al tener manchas de sangre, al encortarse el arma homicida y ser señalado por distintos testigos, su situación es bastante complicada. La fiscal de homicidios, Andrea Lazo, es la que investiga el hecho. Ya lo tiene caratulado. Dice que se trató de un homicidio agravado por violencia de género, femicidio, y además, crímenis causa en concurso real con abuso sexual. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que para la fiscal se trató de un femicidio en el cual este joven de 20 años intentó abusar a la víctima, como ella se resistió, la mató para garantizarse la impunidad del hecho. Delitos que prevén la pena de prisión perpetua en caso de llegar a un futuro juicio. Pero está todo en suspenso porque Salomón fue trasladado ayer al cuerpo médico forense, ya que desde su entorno dijeron que tiene algunos problemas psiquiátricos, así que están determinando los peritos, los profesionales, obviamente, los psicólogos y psiquiatras, si él es imputable. ¿Qué es si es imputable? Básicamente se entendía que al momento de cometer este hecho era un delito y podía conllevar una responsabilidad penal. Así que veremos, esto se va a resolver en cuestión de horas, probablemente hoy se va a definir si este joven es imputable o no, si es imputable va a ser trasladado a la fiscalía, le van a imputar el delito, veremos si quiere declarar y admitir el hecho como lo hizo ante la policía o preferir no declarar y será trasladado al penal. Así que una investigación que avanza rápida en el segundo femicidio que hubo en Mendoza en lo que va de este 2021. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!